eso morena de fuego y no tan revueltos enterones el huevo es lo más rico que pueda mira yo puedo pasar comiendo huevo todo el día que a mí no me aburre y toda la semana varias formas de prepararlo igual que los frijoles ah los huevos duros son ricos muchachos o solo así con un salto mirate la morena una experta es que hay pedazos que les faltan entonces no los puedo sacar le está echando más margarina le va a que el sartén es algo pequeño también para todos los huevos que ha hecho si puede ha hecho bastante ¿cuánto fue a traer? como 18 el gato traía 6 y el moncho traía 12 18 huevos 18 huevos allá está los dalis dando los trastes como se mira los dalis va chiquitita los dalis pues chico dalis ok bueno entonces se llegó a la decisión también de que vamos a comer huevo con pollo al sartén al sartén al sartén vamos a comer huevo con pollo ajá entonces se tomó la decisión de comprar tortillas para que a ellos les quede allí para su cena para la cenita para la cenita eso que lo tortee el auralio al rato ajá la margarina le va a quedar es bueno no le llega al humo ahí no lo bueno de que el nene si tiene comida eso es lo bueno eso es lo bueno ajá porque uno puede aguantar realmente pero los niños no los niños no es lo sincero sí entonces amigos pues allí estamos cocinando aquí para los chicos y vean el milton así de amamantar a su hijo prácticamente sí porque aunque sea pacha para eso se le puede llamar sí porque él no 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 toma leche materna va solo la del bote si está acostumbrado que yo le venga a dar su paciente y se queda bien dormir ya me colgó mira cuál es el comal grande prácticamente al nene hay que acostumbrarlo a estar solo también sí no tanto en los brazos sí ahorita se duerme porque se acostumbran y después lloran y lloran y es puro puro capel imagínate cuando vos andés trabajando un ejemplo y la odalis tenga que hacer su oficio y sol a ella porque la odalis no se lo pone así en la espalda no a tuto a tuto mi mamá solo así nos crió a nosotros es bueno esto es bueno porque ellos andan pegados a la persona y siente que ahí está y ella así mire si hasta la hora sacaba su venta para allá y para acá y con mis hermanitos en la espalda y se está quedando dormido si ya se acostumbró a dormir ajá acostarlo en el damela aquí yo te la agarro no le hagan mucho si pues no aparte mucha leche mucha leche no le tienen calculado vea por aquí mira ajá mucha leche tiene que tener la tapa de la pacha por aquí mira a los 100 para no desperdiciar porque esta leche aquí ella sabe cuánto una o dos onzas le hacía al genemy cuando yo estaba ahí con ella si pues y cuánto es una onza 100 mililitros creo que aquí ese es el primero el primero aquí aquí es una onza ajá aquí son dos onzas mira tres cuatro y ellos le hacen una vez full la pacha full la pacha ocho onzas mucho para un bebé mucho eso ya no sirve tirarla de una vez porque aquí cuando él se despierta ya no va a servir no le hagan mucho a Milton por eso no le rinden la leche si es la que hacen las pacha pues no hay que tienen que prestar no es regalo venganse para acá mire pues si las personas le envían la leche venía Dalis te van a explicar la cantidad de leche de una vez voy a explicar aquí porque después lo toman a mala las personas ajá ver cuántas onzas se toma su hijo eso es muy importante para no desperdiciar la leche esto no es ningún regaño ni nada de eso pero la Jackie yo miraba cuando le hacía a Jeremy dos a cuatro onzas ajá y ustedes tienen que ver cuánto se toma el nene no darle a cada rato y a cada rato porque tiene su horario también exacto él se toma una cabal una pacha de las ocho onzas pero mira ahí no en cuánto tiempo en un ratito no pero ahorita no se la tomó mira ya se durmió ahorita no se la tomó a que hora se despierte ya no sirve ajá para evitar de una vez tirarla y lavarle la pacha como dicen hay muchas personas por no hacer a cada rato lo hacen de una vez pero ahí va a estar enfermando al nene ajá y va a estar desperdiciando leche porque digamos si usted le hace todo esto y él no se la termina la tiene que tirar ok y si usted viene la agarra y se la da al rato eso ya no va a servir va a estar enfermo el nene ajá porque tienen de más para estar regalándole la leche si y hay que lavar bien la pacha también bueno pues Odalis vamos a ver aquí la Odalis va a servir la comidita a su amado esposo y el esposo y el esposo y el esposo hola esposo de Odalis anda choteando anda choteando anda choteando te voy a ver la partida ajá bueno ya salió ahí los huevitos que cocinó la morena ahorita la Odalis va a servirlo ahí esta ve exquisitos miren amigos es un huevito con margarina si es un sabor jajajaja yo no los he probado con margarina no o no se como los cocina mi esposa pero son ricos son ricos no son con aceite si fue tiene otro sabor dicen de que uno no debe de cocinar con el aceite así dicen ajá porque ya viene hidrogenado creo y el hidrogeno hace mal hace mal si se supone que el aceite es malo dice que la mejor forma de cocinar es con aceite de oliva ajá o aceite de almendras algo así ajá pero imagínate cuánto cuesta eso es caro o sea a ver cuánto la verdad que yo nunca he consumido el aceite de oliva va yo una vez compré una señora no me acuerdo que proyecto era ajá si cuesta caro cuesta caro va si aquí en Guatemala generalmente se consume el aceite de oliva el que compramos y enseñamos aquí en los videos ¡sírvanse más huevos Dalí! ahí va a ser sólo para ustedes más que tú servile a tu suegra doña Rosaura venga a comer una tortillita acompaña a su familia venga hombre sin pena usted no se preocupe ajá aquí se prepararon 18 huevos alcanza muy bien para ustedes ajá que le pasó en su mano ay ajua de la madre siéntese aquí ve en la mesita ahí ya llegó la coquita Ya le llegó ahí la coquita Aquí trae una reserva Ah si, ahí cargo mi reserva Yo la bolosina me voy a comer Y ahí les comparto Ustedes de mi reserva también Siente Soña Rosabona, no tenga pena Pero aquí en la mesa Ah si, ahí está muy lejos Véngase para acá Véngase para acá Hoy vamos a compartir hasta la suera De los dalipinos aquí Salieron esas tortillas calientitas Véngase para visitar al bebé En la mañana Ah vino también Ahí está en la mañana Si pues Siente Soña Rosabona Un poquito de la masa Uéngase mucho Acabo de almorzar Ah si pues Ya vino a almorzar Solo visitar a la familia Ok, está bien Eso es lo importante Visitar a la familia ¿Va? Milton Milton Venga a comer Vení a almorzar Milton Porque eso de que no han desayunado Y ni almorzado Ya son las 4 de la tarde más Ajá El hambre es canija Dice la canción Ni los poitos han comido Que tienen hambre Si pues El hambre es canija Ok amigos Pues aquí Y si mira Sí dice la Mercy Está comiendo tortillita La Mercy Está bueno Está bueno Tortillita con sal Tortillita con sal Tortillita con sal Conozco tortillita con sal Yo a mi hermana Tortillita con sal Le digo Saluditos ahí En el video Saluditos ahí a mi hermana También le digo Lisha Porque a mi abuela Si le dice Lisha Como mi abuela Cómo le ponía Sobrenombres a uno Ajá A mi no me acuerdo No me acuerdo Que me pusieron No No me acuerdo De aquel lado Mira Sentate nene No quiere comer El Milton va Mientras tanto Ya el bebé Está bien dormido Ya lo va a dejar Comer tranquilo Bien dormido Está el baby Ah pues Muchas gracias Por ver el video Aquí amigos Al final Llegó la suera De Odalis Vamos a quitarlo De aquí Para que queden Esta tortillera Así que es Y las dos No Sentadita aquí Ah Bueno Coman chicos Coman sin miedo Buen provecho Que disfruten Su Su almuerzo Su almuerzo Humildemente va Pero Fue improvisado Amigos Este Este fue un almuerzo Improvisado Porque venimos Y los encontramos Así Sin comer nada Entonces Aparte Ya cuando Hacemos un almuerzo Planeado Hasta atrás Te extraemos Ajá Venimos preparado Con todo Pero el día de hoy Fue algo diferente Fue un almuerzo Improvisado ¿Verdad? Ah si Casi similar A lo que hicimos La otra vez Allá donde la yaqui Ajá Aquel día Ya con nosotros Cuando estrenamos La estufa Fue un huevito Con salsa Cuando estrenamos La estufa Allá va Si puede Si Huevitos Con salsa Está bueno Buen provecho Muchachos Gracias Nos vemos En una próxima